¿Están listos para saber lo último de los primeros? Y es que al espía de caras no se le va uno. ¡Ay, ajá! Ahora resulta que Shakira ama ser rubia porque ese tono de pelo destaca su rostro. Más bien, parece ser que la colombiana quiere olvidar que es latina. Y con esas caderas y ese negro zavache en las raíces de su pelo, nadie, pero nadie, olvida que viene de Barranquilla. Alguien les hubiera aventado un salvavidas, una tabla, algo, algo. La selección de España se hundió peor que el Titanic en el Mundial de Brasil y le dijeron adiós al país de la samba. Eso sí, Iker será recordado por su pésima actuación en esta justa deportiva. ¡Reinita! Sí, Leticia Ortiz por fin es toda una monarca y dejó atrás su pasado plebeyesco, olvidando así las tortas ahogadas que se comía en Guadalajara y el póster que utilizó Maná para su disco Sueños Líquidos cuando trabajó como reportera en un diario mexicano. ¡Adiós a esos pobres recuerdos! Un yate, amigos, fútbol y muchas brasileñas acompañaron en este Mundial al guapísimo Leonardo DiCaprio, que parece no quiere quitarse el papel del lobo de Wall Street. Para excesos se pinta solo este lobito, que seguro ya ha aullado más de una vez. Llegamos al final. No olviden seguirnos a través de nuestro portal caras.com.mx y de nuestras redes sociales. Pórtense bien y si se portan mal, tengan cuidado, porque el espía de caras está en todo. ¡Gracias!